Hola, buenos días, feliz lunes. Hoy es segundo, segunda semana de Cuaresma, segundo domingo de Cuaresma. Y el episodio que nos trae hoy El Evangelista es flipante. Se conoce como el relato de la transfiguración. Y aquí, bueno, pues para que todos entendamos un poco de qué va el rollo, os dejo dos conceptos. Trans y spoiler, que seguro que sabéis de qué hablo. Trans, aplicado en este contexto transfiguración, no viene a decir otra cosa que lo que nos cuenta el relato es la experiencia de los apóstoles de descubrir que el maestro al que siguen, que ese Jesús que nació en Belén, hombre con barba debe de ser, o con Belén, yo qué sé, cada uno que se lo imagine como sea, que a veces está preocupado, a veces contento, que se cansa caminando, que necesita apartarse de vez en cuando de las multitudes y que en cambio otras veces se junta con la gente y les atiende y les habla, que juega con los niños y que va de aquí para allá. Ese Jesús hombre, de repente también es ese Jesús Dios, el Mesías al que ellos tanto esperan. Jesús ve la necesidad de mostrárselo de alguna manera para fortalecer su fe, para que de alguna manera, viendo lo que va a venir, estén convencidos de que seguirle a él es seguir al Hijo de Dios. Por eso la Biblia nos habla de estas imágenes de que le ven un vestido de blanco, iluminado, bueno, no quiere decir que allí haya habido un truco de Harry Potter, no. Lo que nos habla es de una experiencia profunda, es de una experiencia en la que esos apóstoles a los que Jesús elige porque piensan que ya están en un punto de su camino como para dar un pasito más, pues experimentan realmente que esto no va de seguir a un hombre que puede ser muy sabio y muy bueno y muy santo, sino que va de seguir a Dios, al que te va a salvar. Y eso también lo tienes que descubrir tú. Lo que pasa es que con tiempo no tengas prisa, pero llegará el día en que te darás cuenta de que ya no estás hablando con un amiguete, sino que estás hablando con aquel que viene a sanar tus heridas y a iluminar tu camino. ¿Y lo del spoiler de qué va? Pues hombre, vamos a ver. Jesús empieza a vislumbrar el final de su camino. Él ya sabe que va a ir a Jerusalén, que su misión le pide un pasito más, que se tiene que encontrar con el poder político, religioso y social de la época, con los romanos, con el Sanedrín, con los que ponen las leyes y las normas. Y sabe que va a ser molesto, y sabe que no les va a gustar, y sabe que esto terminará mal. Empieza a procesarlo. ¿Y qué hace? Pues hombre, si tú fueras amigo de tus amigos, pues los irías preparando, ¿no? Para que cuando llegue el momento de la pérdida, para que cuando lo vean crucificado en un madero, escupido por todos, traicionado incluso por uno de ellos, cuando lo vean ahí desnudo y ultrajado, no se olviden de que ahí no termina la historia, de que habrá un después, de que Dios siempre triunfa, de que la luz siempre vence, y de que al final, al tercer día, resucitará. Y eso se lo tiene que enseñar, aunque sea para hacerles el spoiler, cuando veáis esto, no es el final, esperad un poquito más, aunque la desesperanza cunda en vuestro corazón, aunque penséis que ya no hay salida, y también te lo dice a ti hoy, a vosotros, al final siempre vence Dios. Dios, aunque hoy pienses que ya todo se ha acabado, aunque pienses que no hay salida, aunque pienses que ganan los malos, aunque pienses que ya no puedes dar más de... Al final, Dios siempre vence. Qué spoiler tan bonito, te ayuda a vivir con esperanza. ¡Hala! Buena semana. Chao.